¡A bueno aviador, pocas paradas bastan! La sangre que me corre por las buenas La sangre que me corre por las buenas ¡Lapsus! ¡Lapsus de uno autodestructivo! ¡Me importa un camino! La sangre que me corre por las buenas La sangre que me corre por las buenas ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera al olmo! ¿Viene? El horizonte El horizonte es la cuerda de la guitarra que me falta El horizonte es la cuerda de la guitarra que me falta ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video